Pipino Cueva, por favor, exjugador de River, del Bailando de Paraguay. Un gran jugador también en la Maratón con Tacos, Tacos y Peluca también. Oye, olvidate, acá caigo yo, caemos todos. ¿Cuánto te sientes, eh? Quien les habla, Pipino querido. ¿Cómo anda, maestro? Qué jugador, por Dios. Eugenio. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Sigue bailando en Paraguay? Más o menos. ¿Estuvo en el Bailando? Estuve en el Bailando, pero ahora estoy más en el Cantando. Ah, ahora está cantando. ¿Pasa igual por todos los programas como acá? Casi igual. Perfecto, muy bien. Pipino, muy bien, maestro. Hace mucho tiempo que no vengo junto a vos, Marcelo. La última vez que vine a tu programa fue el día que le hice el gol a Boca y le dediqué aquí, aquí, a mi gran amigo. A vos, a vos, Larry, para vos. Mirá, Tatito. Atención, Pipino Cuevas. Pónganse todos ahí para así los enfocamos, por favor. Señores, está el rifle, está cerca. Señores, falta muy poco para que arranque la maratón, eh. Divina, está divino, Marcelo. Señor Aníbal Pachano, el señor Camilo García, el señor Pipino Cuevas de la República del Paraguay. El señor y la coreo cuando pasan al final acá, eh. Acá es un... Si no hacen esto, no va. Yo como... Perdón. A ver, Marcelo. Se le rompió el taco a Pipino Cuevas. Cambia cubiertas en la salida. Venga, hay trampa en esto. Va a cambiarse, por favor, Pipino. A un costado. Entra en la próxima vuelta, Pipino. Rompió la llanta. A boxe. Pipino Cuevas sale a boxes. Ay, 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 ay. ¡Ya me la furgan!